En tiempos en que la patria necesitaba valientes el gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente el gaucho Martín se puso a pelear entre vera o con su gente del alto Perú venían, te entraban ya en un maguaca y ahí no más Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas y ahí no más Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas donde termina la calle va levantándose el cerro allí va Martín, don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego allí va Martín, don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego y su guardamonte al aire serpenteaba las haitillas sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje donde termina la calle va levantándose el cerro allí está Martín, don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego allí está Martín, don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego hoy 17 de junio de 2015 como heredero de aquello en gauchos cuyo jefe fue el general don Martín Miguel del Güemes quiero expresar mi reconocimiento a la predisposición de la fuerza de seguridad de Aguaray y a través de su jefe, el gobernante del cuaderno 54 de Generalidad Nacional don Daniel Castillo que en un trabajo interinstitucional del cuartín de Aguaray en la Avenida Nacional y Municipalidad brinden este homenaje a quien luchó por la libertad de la patria jefe gaucho, indiscutido, hijo de tierra salteña señor de arte de fuga caudillo, innato por sus cualidades personales y de resistencia indomable dominó los mil movimientos de aquella guerra de hostigamiento, de sorpresa de sacrificio sin nombre de batalla o de combate famoso así se defendía la patria después de la revolución de mayo con el coraje, audacia así dio su vida el general Güemes que murió el 17 de junio de 1821 queremos dar vida a más puros y nobles sentimientos que adornaban y adornan el arqueotipo de nuestras pampas llanuras, montes, cerros de nuestra patria el antiguo y valiente gaucho donde se redicen sus virtuosas costumbres donde la historia argentina de Aguaray encuentre su proyección en el tiempo donde el nombre del general gaucho Martín de Güemes viva latente, custodiado por la sucesión de las generaciones gauchas que recogen complácidas su herencia anhelamos que nuevas generaciones continúen el camino marcado por sus mayores con valentía y coraje con compromiso y responsabilidad para mantener viva nuestra tradición con el apasionamiento por el pago que lo vio naciendo que se surge su propia tierra en la transidad de Alquerenza le agradece al señor intendente municipal bajo este sol radiante del Tullutí geografía característica en particular donde nuestro lumen tutelar de la institución nuestro ebre Máximo Salteo el general don Martín Miguel de Güemes liderando partidas gauchas que venían de Yavi de Rinconada de Acambuco de Humahuaca los Andes de los Valles de Erma de cada rincón de esta tierra salteña y de tierra jujeña lo convocaba ese amor inclaudicable a la patria a ese espíritu de guerrero noble seguidor de los bienes principios y valores que inculcaba el general San Martín padre de nuestra patria su vida se apagó un 17 de junio luego de varios días de agonía luego de varios días de que sus gauchos hombres rudos hombres simples hombres de campo cuya mejor riqueza eran sus propios valores lo acompañaron hasta el minuto final en que aspira la vida de nuestro general Martín Miguel de Güemes donde haya un hombre de campo convencido en su amor a la patria la llama del general Martín Miguel de Güemes va a estar presente ¡Viva mi general Güemes! ¡Viva! 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 La niña de pura cepa, a parcela de su hermano, cuando luchó por los libres bien supo darle una mano. También luce en los salones, pero según y conforme, al soldado de la patria haciéndole el uniforme. Que viva Macachahueve por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su hanchaje. ¡Vámonos! Señora Macachahueve, mujer de ropa antejada, la patria le debe gloria por nombre y determinada. Bien, hay ganas chacareras de aquella dama patriota, manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota. Bondades fueron las suyas, la llanesa fue su escudo, porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. Que viva Macachahueve con su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su hanchaje. ¡Viva Macachahueve! ¡Viva Macachahueve! Que en tierras de Salta se queda Güemes, desbaratando invasiones. Que en tierras de Salta se queda Güemes, desbaratando invasiones. ¡Viva Macachahueve! ¡Viva Macachahueve! ¡Viva Macachahueve! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!